¡Suscríbete al canal! Bueno, arrancando a preguntarles, ¿cómo llevan el trabajo como presidente y como delegado del Club Independencia? Bueno, la llevamos remando entre todos porque no es solo el presidente. El presidente es el cabeza de la comisión, de la institución, pero tenemos todo el grupo de compañeros que estamos rodeados, son los que hacen el trabajo del día a día y que hacen esta institución salir adelante como lo estamos haciendo ahora. ¿Y como delegado, Cristian, tú cómo lo llevas? Ahí vamos llevando bien, es algo nuevo para mí, ya hace un buen rato que estoy en el club, pero como delegado es nuevo y está bueno, no sé, se integra más con el equipo, con la juvenil, estoy más con la juvenil, ahora estoy dando una mano con la primera también y es esa la idea, es ayudar, ayudar y ir para adelante con el club. ¿Qué ideas tienen próximamente para el club, para la cancha, este tema de acondicionamiento, que también es uno de los grandes dilemas porque muchos partidos no se fijan por falta de condiciones de cancha, ¿cómo lo llevan? Bueno, el tema de la cancha, de nosotros, estamos con el convenio de la B, la B tiene la potestad para jugar así, porque nosotros, bien decir, todavía no llegamos a firmar el convenio con la B, pero de acuerdo llegamos con el presidente de la B y estamos a pocos días de firmar, saltando casi todo pronto los papeles. La intención nuestra era jugar de noche, la B se fijó unos partidos de noche, en principio jugaron, estaba todo bien, después el otro fin de semana también se pidió para jugar de noche y pusieron un partido de 20 horas y supuestamente ya ese día ya no se veía más, eso no da nada para jugar, no sabemos qué pasó, pusieron la excusa a la luz nomás. A mí, a mí, criterio, me parece que da para jugar de noche, porque si vamos al estallo, el estallo no es una gran iluminación, hay lados de la cancha que no se ve el jugador que está del otro lado ya, pero nosotros vamos a seguir trabajando en el tema de las luces, vamos a tratar de mejorar, porque la intención nuestra es en un futuro jugar de noche, la primera y la juvenil. Cabe destacar que, bueno, el tema de la iluminación no es algo que salga a 100 pesos, lleva bastante presupuesto, digamos, y bueno, la condición de jugar de noche también es muy positiva, porque tiene más posibilidad de llevar a más públicos, recaudar más fondos, cómo se manejarían, digamos, en un futuro para llegar a un acuerdo, una ayuda, digamos, para tener una mejor iluminación. Sí, lo nuestro fue costoso desde el principio, porque nosotros empezamos con una charla allá con los gurises, que estaría bueno de tener luz para poder practicar de noche. Y fuimos hablando con uno y con otro, un día nos decidimos a poner tres focos para practicar de noche, y después ya se vino que eso de que se iluminamos la cancha, y bueno, hicimos tratativas, tratamos de conseguir focos, que los focos que compramos no son muy baratos. Y al menos para practicar, al principio daba, ahora ya dimos una arreglada en las columnas también, agradecer al señor Cuello, que nos dio una mano en el regulado de los focos, y bueno, ahora estamos tratando de conseguir más focos para tratar de iluminar mejor la cancha, porque es un anhelo de poder jugar de noche, porque viste que los calores que están haciendo ahora, es imposible jugar de tarde. Entonces vamos a mejorar para poder jugar de noche. Sí, el clima nos está ayudando mucho, porque es inhumano la verdad, el calor que hacen las ciudades de Artigas. Sí, la verdad que sí, es imposible jugar a las dos o tres de la tarde. No tenemos condiciones, menos jugadores con el calor que hace, es imposible. Cristian, comentame sobre los juveniles, sobre la Divisional A, ¿cómo la ves? Bueno, los juveniles, la selección de los juveniles está llegando a grandes instancias después de muchos años, ¿cómo lo ves tú? Vengo bien, tenemos un jugador en la juvenil, un buen jugador, chino, el Cristian Cruz, y la idea es esa, es trabajar para que los gurises se sientan cómodos, se sientan contentos y teníamos dos jugadores, en realidad uno se quedó, se quedó en el camino, pero sigue ahí. Y venimos bien, venimos bien con los gurises. El tema de la integración entre ellos, no, porque hay en la selección, hay de todos los clubes y como lo explicaba con el presidente Zorrilla también, en una ocasión que vino acá al programa, el tema de la integración entre ellos, porque van a crecer en algún momento, van a seguir jugando en otros clubes, en otras selecciones, y no tienen eso de que yo soy de tal equipo, vos sos del otro, y digamos hay un conflicto entre ellos, sino que hay compañerismo, independientemente del club que sean, y no solamente es esa diferencia, sino que ellos no son, no son Guanderés, no son San Eugenio, no son Independencia, sino que son solamente selección de Artigas y tienen ese compañerismo. ¿Cómo se trabaja para que se tenga ese respeto y no haya, digamos, un conflicto en el día de mañana y, bueno, hayan disturbios como últimamente se está viendo? Nosotros allí en particular con los gurises, tenemos a Misael Eches y a David Escobar, son dos gurises que se dedican para los gurises, tratan de hacer un grupo, más allá de que tenemos jugadores que vienen a préstamo, y los tratamos bien, como si fueran nuestros, lo agarramos, con todo, y estos gurises que te hablé recién, Misael y David, son los que tratan de armar el equipo, el equipo para jugar y el equipo para entrenar, que sean amigos, un grupo unido, y con respeto siempre, siempre con respeto se respetan, y lo bueno de eso es que a veces vos ves que, che, traen otro compañerito para jugar, y ese compañerito es de otro cuadro, y ahí se mueve montaña, vamos a decir, para atrás, porque no es fácil vos llegar y pedir un préstamo, hay instituciones que sí, te ceden, te prestan, y hay otras que no, entonces nosotros como delegados, hacemos lo posible para que ellos vengan, y se sientan cómodos en el cluno, y que hay un montón de gente que sí, que está gustosa con eso, de gurises te hablo, y están muy contentos de estar ahí, y ya llevan la pasión de la verde. De chicos, digamos. Preguntarles también sobre cuál es su postura, y su opinión sobre lo sucedido en la liga no oficial, porque como lo comentábamos detrás de cámaras, hay que dar el ejemplo, lo que sucede dentro de la cancha, se transmite hacia el lado de afuera, se estableció lamentablemente un partido sin público, en donde se encuentran pérdidas, debido a lo sucedido dentro de la cancha, cuál es su postura, cuál es la postura de cada uno de ustedes, frente a este tema. Bueno, el respeto a la liga independiente, me estás preguntando. Sí. Nosotros estamos de acuerdo, porque cada institución hace un esfuerzo de poder traer un jugador, tenemos gastos para traer un jugador, sea préstamo, sea definitivo, el jugador va a venir a jugar y que después deje de practicar contigo y que vaya a jugar a una liga independiente, a mí me parece que es algo molesto, porque bien que se podía hacer esa liga después de terminar el campeonato de la adicional A y de la B, o de la juvenil, porque a veces te sacan jugador de la juvenil, no te dejan jugar en la juvenil, no, vamos a jugar con nosotros, y no es así. Es un campeonato que no es oficial, entonces la manera de ver, nosotros si vemos también, vamos a denunciar también, porque queremos el bien para nuestra institución y para las otras, porque están todos en el mismo tema. No veo que tuviera tanta importancia ese campeonato de haber salido este año, bien que podía haber salido más adelante o podían haber suspendido, porque por el tema de la pandemia y cosas, se juntaron todos los campeonatos, la B, la A, la juvenil, tenemos la selección también, todo junto. Entonces, a mí manera de pensar este, me parecía más conveniente, era que no saliera la liga independiente y se evitaba todo ese problema que hay de pena a los jugadores. Exacto. Cristian. También estamos con un problema grande de cancha, que todos sabemos, y es complicado, es complicado con respeto a eso. Tenemos juveniles también que están ahí. Ayer tuvimos la reunión de la liga, y lo bueno que yo encontré, bueno, de los clubes, cada uno se denunció, y dice, mira, yo tengo un jugador, fue y dijo, nosotros también, fue en el caso nuestro, dijimos, todos los cuadros. Entonces, quiere decir que, que llegamos a un acuerdo entre todos, para que, che, vamos a tratar de, de ponernos a un acuerdo y que jueguen, que jueguen, este, el campeonato nuestro. Claro. Que es lo que tiene que ser y, y que den el máximo acá. Porque si dejamos, mañana ya van a ser más jugadores, el otro fin de semana va a ser más, y vos ya no vas a tener jugador en el plantel. Exacto. Entonces, la idea era ya de ahora, ya tratar de, de poner los nombres, para que los otros compañeros vean, ¿no? Y en la juvenil también hay, a nosotros nos, nos, nos ayuda bastante, que, ayuda, digo yo, entre comillas, es que se, se suspendió, Porque si no, tendríamos más jugadores en la lista. Sí. Se suspendió el campeonato de la SU-18, SU-17, o si no, tendríamos más jugadores en la lista, pero está. La idea es que los gurises tomen conciencia, y siguen, sigan practicando en los clubes, no más, no vayan a la Liga. Claro. Para tomar esa conciencia, ustedes como institución, ¿qué, qué posturas tomarían? Porque, como les comentaba hace un ratito, se pierden jugadores, y se pierde el público también, y se pierde, hay pérdidas económicas muy grandes, porque, bueno, los jueces, este, dependen también de las entradas del público, el 2-22 también, y bueno, esto se está viendo muy mal, este, a nivel, digamos, del fútbol de aquí, de la ciudad de Artigas, sea o no oficial, se generaliza todo de alguna manera, y, como les decía, ellos, dentro de la cancha, tienen que dar el ejemplo, para que afuera no pase a mayores. Sí, sí, tenés razón en ese sentido. Este, la idea es que la barra, transmita algo bueno, y nosotros, no podemos atar a los jugadores, decir, che, mira, vos no vas a jugar, no, es una decisión de cada uno, ¿no? Nosotros somos todos grandes, y cada uno decide, dónde quiere jugar, che, yo quiero jugar allí, bueno, bueno, nosotros te planteamos, de qué, va a haber sanción. Nosotros, como institución, tenemos que decir eso a los jugadores, y ahí, corresponde a ellos, si deciden si van o no van, es una pena, cada uno va, ya sabiendo lo que va a pasar. Por supuesto. Sí, eso sí, nosotros incluso, nos tomamos la, la molestia, vamos a decir, de ir a hablar con algunos jugadores, que estaban en la, en la, en la lista de la Liga Independiente, explicarle bien cómo era, porque, se habla tanta cosa que, entonces cuando llega el jugador, el jugador no sabe si es cierto, quién está mintiendo, o quién no está, entonces, a nosotros nos gusta ser bien clarito, este, ir de frente, como, como siempre hacemos, de frente, sin mentiras, sin nada, decirle cómo es. Después el jugador tomará, si, la decisión, si, si quiere jugar en, en la institución, o, o un campeonato que, que es por plata. Claro, está bien, este, digamos, esa postura que ustedes toman de ir a hablar cara a cara, frente a frente, digamos, ¿no? Porque muchos clubes, huyen del, del enfrentamiento, hacia el jugador, ya sea porque, no sé si tienen un poco de miedo, de que se vayan los jugadores, o que no vengan otros hacia su institución, pero, como dicen, cuentas claras, conservan la amistad, como dice el dicho, y es mejor para el club, porque si, al final queda mal visto el club, y bueno, los que están por detrás del club. Eso sí, sin duda, nosotros, nosotros tenemos esa manera de trabajar, por eso hace años que estamos junto con la, con los de la comisión, este, porque, nos juntamos, y, y la mayoría siempre está pensando lo mismo, entonces, ¿para qué mentir para un jugador? Este, para que después te quede con un rencor, que le mentiste, para que no jugara allá, y que quiera jugar en tu club. Claro. Entonces, nosotros, siempre trabajamos así con, con esa seriedad, y vamos a seguir así de frente, este, le moleste, quien le moleste, porque, a nosotros nos gustan las cosas bien claritas, y, y siempre le vamos a, a buscar el, el bien a los jugadores, este, no vamos a estar mintiendo para que se quede en la institución, porque, eh, es imposible vos, vos mentir, si el jugador no tiene ganas de, de, de quedar a jugar, este, no, 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 no tenés por qué estar mintiendo para el jugador, y, y, y vamos a seguir así, este, de frente al jugador, y, y bien clarito como son las cosas. Una última cosita que me preguntan muchísimo es sobre el salón, ¿cuándo lo van a habilitar? Las personas están muy, muy nerviositas con el salón. Sí, es así, este, es un, un anhelo que teníamos nosotros, eh, de un salón multiuso que, que hacía años que, que teníamos ganas de tener para darle al socio, a la gente del barrio, teníamos el, tenemos el salón allá, pero como tenemos el, el comodato con, con Fénix allá, este, con el tema del INAO y cosas, decidimos hacer un salón, este, demoró para salir, este, pero, hoy ya es una realidad que nosotros tenemos el salón, y, y pensamos alquilar, sí, solo nos quedan unos detalles, nomás el tema de, de la luz y, unos, unos detalles chicos que, que nos falta terminar, y, y ya pronto ya vamos a tener el salón para, para alquilar. no solo para el socio, para la gente del barrio, para el, aquel que quiera hacer un cumpleaños, una fiesta, este, vamos a estar a las órdenes, este, en cuanto ya tengamos, este, fecha para, para empezar, este, alquilar, este, veremos llegar a, a la gente que, que está habilitado. Bueno, muchísimas gracias, por su tiempo aquí en el 3 a la mañana. Bueno, este, agradecidos somos nosotros, y, muchas gracias por la invitación. Gracias, y de paso, le mando un saludo a la comisión, que están mirando, y vamos arriba, que pasen bien. Nosotros vamos a una pausa, y ya volvemos con más aquí en 3, a la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!